¿Qué es la guía? Estos proyectos pueden ser una investigación científica, pueden ser en este caso también un confinio sanitario o la ejecución de obras o actividades como son la construcción de caminos, como son las concesiones de mineras, de gas o eléctricas, pero esto debe cumplir un precio importante que debe ser de interés nacional. Segundo, deben ser imprescindibles. Y tercero, no pueden amenazar la cantidad de la especie a nivel de cuenca. Las medidas están en función principalmente de las características que tenga la especie en términos de su autoecología. Por ejemplo, pueden haber medidas de enriquecimiento, de reforestación, de restauración. Y una vez que se aprueben todas esas medidas, el titular tiene que pedir la autorización de la corta a la Corporación Nacional Forestal y la entrega a esa autorización a través de una resolución fundada. Y una vez que se entrega a la resolución fundada, donde se autoriza la intervención o alteración de hábitat de esta especie en categoría, el titular tiene que presentar un plan de manejo de preservación, el cual debe ser aprobado por la Corporación. Si no tiene la autorización de intervención o de alteración de hábitat, se expone a multas de 5 a 50 UTM por la corta de cada ejemplar, si no tienen un valor comercial. Ahora, si estos ejemplares cortados tienen un valor comercial, se expone al doble de esta multa. Por cada ejemplar cortado o por cada ejemplar cuyo hábitat ha sido alterado. ¡Gracias!